Ven, escucha mi dulce cantar, ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió, y el que no sabe que aprenda como hice yo Ay, como yo canta tú, mi rumba cha cha cha, que como yo que goza tú Mi rumba cha cha cha, que como yo que baila tú Mi rumba cha cha cha, dole, 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 dola Mi rumba cha cha cha, que como yo que goza tú Mi rumba cha 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 Música Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que gozando, mi rumba cha 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 Dale valor muchacho, ponlo en pantalón Chico Y de Sonjero Y Chilín Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que gozando, mi rumba cha 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 Como yo cantando, mi rumba cha 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 Y de Sonjero Porque ahora toda esta todita de guasa, los zapatos esta sin suela, la camisa esta rompía, el pantalón esta suda Y es porque paso la conga llamando que en que arrolla, y yo me metí en la conga porque yo no he hecho patra Porque si la conga pasa, todo el mundo sale a arrolla Porque si la conga pasa, todo el mundo sale a arrolla, los compadres están tocando y yo me voy a desbaratar Porque si la conga pasa, todo el mundo sale a arrolla, esta conga está acabando y yo me voy a enganchar Porque si la conga pasa, todo el mundo sale a arrolla Que conga esta buena, parrolla, hay bien en la conga, parrolla, me voy pa' los homos, parrolla, me voy pa' tibolín, parrolla, hay que pa' la trocha, parrolla, a San Agustín, parrolla, Pa' el guayabito, parrolla, oye, parrolla, dame una yaca con chivo, parrolla, no, dámela con sangre, parrolla, que tenga bastante salsa, parrolla, que le voy a jalarme, parrolla, te voy a prender, parrolla, Alberto Trevé, parrolla, un caché cocote, parrolla, al menare, parrolla, que vamos pa' San Agustín, parrolla, a tomar, parrolla, a casa de Juan Bautista, parrolla, y ahí está la furguita, parrolla, y de cuoreña, parrolla, rico, parrolla, un cajabao y atacito, parrolla, vamos pa' casa de Clara, parrolla, calle Nueva y Martín, parrolla, a mañana, parrolla, ay, 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 qué, parrolla, me pisaron un callo, parrolla, dame mi tontara, parrolla, 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 yo soy negro nativo de Cuba, Tierra, tierra de botijas y tambores, pero por mis venas corre sangre, de allá, del continente africano. Por eso yo bailo afro cuando resumba una botija, por eso me vuelvo loco cuando repica el tambor. Cuando siento una botija, enreda con los tambores, cojo a mi nera, mi dalia y también me enredo yo. Cuando siento que el tambor, el cuero se quiere romper, se me aborroca la sangre y me rompo yo también. Se me aborroca la sangre y me rompo yo también. Afro cubano soy Afro cubano soy Yo soy negro nativo de Cuba Afro cubano soy Pero por mis venas corre sangre Afro cubano soy De allá, del continente africano Afro cubano soy Cuando siento el tambor, enreda con la botija Afro cubano soy Cojo a mi nera, mi dalia y me enredo también Afro cubano soy Mi música tiene el tinte Afro cubano soy Del dolor y la tragedia Afro cubano soy De los sueños de la aurora Afro cubano soy De la luz de las quimeras Afro cubano soy En las tierras del Caribe Afro cubano soy El que no tiene de Congo Afro cubano soy Tiene de Carabalí Afro cubano soy Cubano, 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 cubano Afro cubano soy Afro cubano soy Afro-cubano soy